¿Por qué seguimos aquí? Esa sería la pregunta. Cuando el curso de milagros habla particularmente de ese tema, querido Jesús, es porque ese maestro de Dios es la mente uno, no es un personaje. Una pregunta muy común, querido Jesús. Todos decimos, bueno, ¿por qué Jesús ya lo hizo, no? Sí, pero tú estás viendo al personaje. Y maestro de Dios no es personaje. Porque maestro de Dios es la mente que todos tenemos y que ha liberado todas las lecciones de perdón que estaban pendientes. Jesús participó en esa liberación de lecciones, pero él participa de forma limitada. Todavía hay más partes de la mente que necesitan recordar que nada real puede ser amenazado, que nada irreal existe y que solo la paz de Dios es la identidad verdadera. Eso es entonces lo que nos indicaría el curso. El maestro de Dios en un curso de milagros es una mente, no un personaje, no es un cuerpo, no es una personalidad. Porque si no nos sentiríamos tentados a caer en el argumento de la masa crítica, en donde entre más personajes tengamos practicando la maestría de Dios, más rápido sería entonces el despertar. Pregunta que muchos se han hecho, por supuesto yo me la hice en gran parte y creía que la masa crítica si era absolutamente necesaria dentro del despertar y de la participación que tenemos como practicantes. Pero ya profundizando, estudiando con más detalle el libro, descubrí que efectivamente no se requiere la masa crítica porque no es cantidad de personas practicando el perdón lo que te lleva al despertar, sino cualidad de la mente para liberar ilusiones y despertar. Cualidad, la cualidad que tiene la mente como maestro de Dios para despertar. La clave aquí es maestro de Dios es igual a mente, no personajes. Y seguramente tiene una relación con lo que nos estaba platicando también nuestra querida Ani. Porque al ver a Jesús como personaje, decimos Jesús ya participó, pero los demás, la madre Teresa de Calcuta, el padre Pío, quizás si nos abrimos un poquito más Gandhi, Buda. Ya hemos tenido muchos maestros. ¿Por qué seguimos soñando? La respuesta es porque de lo que habla el curso de milagros no es de maestros físicos como cuerpos caminando en esta tierra sin una práctica de perdón, sino más bien una solamente es el maestro de Dios que está a través del plan de la expiación liberando todas las ilusiones. No importa cuántos cuerpos son los que parezcan estar perdonando, pueden ser dos millones de cuerpos perdonando. Si la mente no acepta que lo que ve son ilusiones, la mente seguirá fabricándose más y más maestros de Dios físicos para seguir manteniendo el mensaje. Es cosa de la mente, no es cosa de los cuerpos, no es cosa de las personas, no es cosa de Jesús. Jesús como este personaje ya nos dio una indicación de que no todo lo que brilla es oro, es decir, no el cuerpo, no es el cuerpo el que hace las prácticas de perdón, sino la mente que está fuera del cuerpo. Y esa es la única a la que llamaríamos maestro de Dios. Así que bueno, espero que esto te pueda seguir de utilidad, querido Jesús, ya me contarás.